Es preciso que te hable porque quiero que comprendas Indudablemente que la Copa América es un evento importantísimo a nivel mundial y muchísimo a nivel americano y local. Nosotros hace dos años que sabíamos que venía la Copa y hace meses que estamos preparando todos los eventos relacionados para recibir bien a este turista. Sabíamos que teníamos un turista propio de los que acompañaban a los partidos y a los equipos pero además hemos tenido presencia, nosotros tenemos siete centros de informes en la ciudad distribuidos a lo largo de toda la ciudad y desde esos centros de informes estamos diariamente evaluando las visitas de los turistas que arriban a nuestra ciudad. Hemos recibido gente de todo el mundo, no solamente los propios acompañantes de la Copa de los partidos que jugaban en Córdoba y en las provincias en las cuales se han desarrollado, sino además de Japón, de Israel, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Inglaterra española, por supuesto además colombiana, peruana, paraguaya. Es un tema aparte, creo que hubo una falta de sincronización con respecto a los organizadores y a la distribución de los mismos. Es un tema que creo que pertenece exclusivamente a quienes se determinaron esto. Nada tiene que ver esto con el público que pasó un mal momento pero en realidad la euforia que tiene la gente, no solo la que viene sino la que vive en Córdoba es tan grande que la actitud ha sido de sobrellevar adelante los inconvenientes de estos para vivir realmente esta gran alegría que se está viviendo. Nosotros estamos como cordobeses tremendamente contentos de recibirlos y por lo que he escuchado en los medios a lo largo de estos días ha sido al extranjero sentirse muy bien acogido, sentir una ciudad amigable, sentir una ciudad cariñosa y atenta.